Bueno, ahí está Lander Con tabla de 125 litros Supongo que me la de 6,5 Ahí va bien Lander Ahí ha pillado una racha buena Parece un poco el suroeste Ahí ha habido socorristas Desde luego no hay ningún problema Después romper lo que sea Y también por pará Que los socorristas te van a ir a buscar No hay ningún problema No hay ningún problema Eso, el viento sur Me da caque No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema